Bueno, señores, para los que no sabían que era Buenavista del Meta, mire, vea, inundado totalmente. Este video lo vamos a mandar por las redes sociales, por Globovisión, mire, mire, vea, lo que es sobrevivencia. Si hay alguien que haya pasado más trabajo que nosotros, no creo. Vea la cuadra, mire, como estamos, todo el mundo buscando para arriba. Esta es mi cama, todo el mundo buscando para arriba porque estamos anegados totalmente en Buenavista del Meta. La cocina, mire, mire, como andamos aquí. La cocina, por el lado de la rodilla. ¿Dónde estará Riech? Que no lo veo. Mire cómo estamos, mire. Nada, mire, una trañita de pata, mire. Lo que empezaron a mí. Vean. Este es otro dormitorio, como estamos. Agua, vean. Esta es la parte trasera del comando. Sí, sí. Agua full. Eso que ustedes ven al fondo de las pistas de aterrizaje. Todo está full de agua. Y lo que falta. Imagínense con un metro más de agua. El comedor.